¿Qué es lo que se ha acordado? Que el día 25 de este mismo mes es tener una reunión con la empresa Aeroméxico. La reunión no solamente será con un servidor y la diputada federal, sino que también lo que hemos estado haciendo es hacer una convocatoria para que las diversas fuerzas vivas de la ciudad puedan estar presentes. Nosotros ya empezamos a hacer lo propio, invitando a Coparmex, a la Asociación de Agentes Aduanales, los industriales, a los empresarios, a Canaco, a distintos grupos que puedan hacerles llegar una carta solicitando o exigiendo, obviamente, que no sea eliminada esta frecuencia. Y queríamos ver, sobre todo, si había alguna decisión fundada con información que no correspondiera con la información que nosotros tenemos. Y bueno, ¿qué encontramos? ASA no es el problema. El problema no es con ellos. De hecho, la información estadística que ellos manejan es de que en el 2015, el total anual de pasajeros que utilizaron las instalaciones del aeropuerto y que salieron a distintos destinos, fue en el 2015 de 65.850 pasajeros de manera anual. En el 2016 subimos a 77.904 pasajeros y en el 2017 vamos muy por encima de esta información. Muy seguramente al término del año estaremos rebasando los 77.000, ya que todavía en este año, recordarán, fue también ayuda lo de los charters, que tuvimos 14 charters a Cancún. ¡Gracias! ¡Gracias!